Bienvenido a la Casa Apostólica del Pacto, una casa de restauración para el corazón. Reparemos el camino al Señor. Deseamos que este mensaje impacte su vida con poder de lo alto. El Espíritu trae en esta mañana una palabra que tiene como propósito desafiar su fe. El mensaje es un mensaje por demás, por demás entendido, por demás conocido. Pero lo que el Señor quiere en este tiempo y en esta hora es desafiarnos. Quiero compartirles, amados, como testimonio, qué es lo que sucedió o qué es lo que está sucediendo en estas semanas, en este par de semanas últimas especialmente. Para los que saben, los varones nos estamos reuniendo los días martes a viernes de 7 a 8 de la mañana para orar. Y estábamos aquí una mañana y el Señor nos decía audiblemente, desafíame. Y realmente uno cuando escucha la palabra desafío es como que tiende a retroceder porque quién le puede desafiar a Dios, ¿verdad? Pero el Señor nos decía, desafíame en creerme. Y le decía, obviamente pues con los varones que estábamos aquí, Señor, y cómo podemos desafiar para creerte. Y el Señor nos decía, dame tu fe y yo voy a hacer una obra grande en tu fe. Y a través de tu fe vas a alcanzar las bendiciones que has estado esperando. Claro que nos arrancó unas cuantas lágrimas porque primeramente el Señor nos confrontó con la incredulidad, nos confrontó con nuestras dudas, con nuestros temores, aún con nuestra propia carne. Y obviamente cuando terminamos de orar lo único que cabía en nosotros es abrazarnos, pero cuando nos abrazábamos entre los varones fue muy lindo porque se podía percibir el amor de Dios cobijándonos del amor de Dios, diciéndonos, sí, tu obediencia ya es un paso de fe. El hecho de que vengas temprano ya es un paso de fe. Y así como este ejemplo, mis amados, el ejemplo de una madre al cuidar de su hijo, al cuidar de su hogar, un ministro al cuidar de la congregación, un pastor al cuidar el encargo que Dios le ha dado, son pasos de fe que el Señor nos está dando. Pero muchas veces nosotros queremos ver cosas quizá grandes, sobrenaturales, ostentosas y quiero decirles que realmente el Señor se mueve en las cosas pequeñitas, pequeñitas. En nuestro diario vivir, en nuestro cotidiano vivir, diría yo, es que el Señor se manifiesta. Y yo le decía al padre, bueno, pues ya me toca este domingo predicar, Señor, ¿y ahora qué? Y ayer estaba en la cama temprano, resfriado, con gripe, y no iba a venir a la administración. Pero el Señor me dice de qué te he estado hablando esta semana. Y dije, Señor, a emponcharse, a ponerse el sallo, como dice Mari, y a la administración. Y realmente tuvimos un tiempo hermoso, un tiempo que vemos como el Señor, en su infinita misericordia, en su gracia, realmente está haciendo lo que dice su palabra en Jeremías 31, 33. Dice el Señor que en aquellos días hará un pacto con la casa de Israel. Y dice que pondrá su ley y sus mandamientos en nuestra mente, pero los escribirá en nuestro corazón. Y eso realmente a uno le conmueve porque, ¿quién puede acercarse a ese Dios inmarcesible, a ese Dios todopoderoso, ese Dios que hizo todo? Si de Él es todo, nosotros darle nuestra alabanza y nuestra adoración. Lo único que pretende es, de todo lo que Él nos ha dado, venir y decirle gracias, Padre, porque nada de lo que pueda hacer va a pagar todo lo que tú has hecho por mí. Ahora, cuando adorábamos, él le hace Jesús grande, como dice la palabra a la diestra, de la majestad en las alturas. Realmente a uno le hace sentir tan pequeñito, pero a la vez de tan pequeñito le hace sentir tan protegido que dice, no quiero otro Dios más que tú. Así que en esta mañana, mis amados, el Espíritu lo que tiene con propósito es desafiarnos, desafiarnos a la fe. La palabra en Hebreos 11.1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ese versículo lo sabemos y lo hemos leído y lo hemos estudiado. Y yo diría pues inclusive que lo hemos desmembrado como una ranita para ver qué quiere decir cada una, cada parte de la palabra. Pero en esta mañana yo quiero hablarles acerca de la fe y voy a tratar de enrumbarlo desde otro punto de vista, desde esa fe de la cual el Señor nos ha estado hablando, porque ayer cuando preparaba la palabra el Señor me decía, comparte de lo que te he estado enseñando. Yo no quiero que lleves doctrina, yo quiero que lleves unción, yo quiero que lleves espíritu. Así que les voy a compartir lo que el Señor ayer me dio y realmente es algo muy hermoso. Vamos a empezar con un versículo que es importantísimo y si tienes sus Biblias háblalo por favor en el libro de Marcos. Hoy vamos a ver tres capítulos de Marcos. A mí personalmente me gusta Marcos. ¿No es cierto Fabián? Porque realmente Marcos te da, te presenta a ese Jesucristo todopoderoso, a ese Cristo soberano único y realmente ver su obra, ver su magnificencia, ver su poderío, su señorío, su majestad, realmente te lleva, te mueve a postrarte, te lleva a adorarle, te lleva a querer, a querer más de él. Dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 11 versículo 24 Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, lo tendrán en otras palabras. Noten mis amados que os vendrá o lo tendrán, está en tiempo futuro. Entonces, lo que nosotros tenemos que primero hacer es creer para luego tener. Y a esa fe es la que el Señor nos va a desafiar en esta mañana. Si usted tiene o ha venido con alguna necesidad o siente que tiene alguna necesidad, yo quiero que hoy la ponga a los pies de este altar. Póngale a los pies de este altar esta necesidad. Porque Dios mediante, cuando terminemos este culto, esta reunión, el Señor se va a glorificar. La mayoría de nosotros, amados, queremos tener antes de creer. Pero la voluntad de Dios respecto a la fe es que tú debes creer primero para luego tener. Y a ese desafío es el Señor al cual nos está llevando en este tiempo. Dios, cuando te da una promesa, no te dice, sientes lo que te estoy dando, que te dice. Cree que te estoy dando. Cree que estoy haciendo por ti. Y solamente cuando nosotros creemos, entonces lo recibiremos. Con Dios se camina a través de la fe. Y como dice la misma palabra, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros podemos ver ahora el cuerpo de Cristo, podemos ver la iglesia de Cristo. Y realmente muchos de los problemas que nosotros acarriamos es porque, lamentablemente, sumergidos o sumidos como estamos en un mundo tan materialista, en un mundo en el cual el pensamiento, Grecia, Babilonia, Persia, Siria, dominan con sus líneas de pensamiento, lo único que hacen a nosotros es arrastrarnos a ese pensar, a ese raciocinio, a ese razonar. Y obviamente la fe que está albergada en nuestro espíritu, se queda pequeñita comparado con todo aquello que el mundo nos ofrece. Entonces, por esa razón es que el Señor quiere que nosotros activemos esa fe que Él ya nos ha dado. Miren, amados, quiero compartirles algo. Cuando el Señor Jesucristo ya hizo su obra perfecta, y en el día de las primicias se presentó ante el Padre, obviamente el Padre lo recibió. Pero como dice la palabra que el Señor cumplió con toda la ley, con todos los profetas, después de 50 días tenía que volverse a presentar el Señor Jesús. Y el Señor Jesús cuando era la fiesta de Shaboda, la fiesta de las primicias, se vuelve a presentar al Padre. Y se presenta al Padre, pero no se presenta con las manos vacías, sino que la ofrenda, la gavilla que el Señor Jesús llevaba, era la iglesia, esa iglesia que estaba en el aposento alto, que estaba guardada en Jerusalén. Y cuando el Padre ve la obra que el Señor Jesucristo había hecho a través de sus tres años de ministerio, dice que le plació tanto lo que el Señor Jesús hizo en la tierra, que en reconocimiento a lo que el Señor había hecho, derramó de su Espíritu sobre la iglesia. Entonces, lo que nos dice esta palabra, es que el Señor ya puso de su Espíritu en nosotros, y en nosotros está activar el Espíritu. Yo recuerdo meses atrás nada más, cuando el Espíritu mismo nos decía a todos y cada uno de nosotros, yo soy el Espíritu, yo regiré. Este tiempo es mi tiempo de mi ministerio, es mi tiempo de administración, es mi tiempo de obrar. Y obviamente lo que el Señor nos estaba diciendo en otras palabras, es quiero que te hagas a un lado, no trates de presentarme, yo me voy a presentar a mi pueblo, yo me voy a presentar a mi casa. Pero el Señor obviamente quiere en nosotros que activemos esa porción, como decía ahora la sierva cuando alabábamos, esa porción de fe que el Señor nos ha dado. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos les decían, aumenta mi fe? Y el Señor les hablaba y les decía, si tu fe fuese tan pequeñita, como una semilla de mostaza, solo siendo de ese tamaño le diría a esa montaña, muévete y se movería. El punto es para qué queremos nosotros la fe. Entonces, tenemos que entender que la fe, esta fe que nos ha sido dada, no es para satisfacer nuestras necesidades, sino es para poner por obra en aquello en lo cual el Señor nos ha encargado. Llámese, si eres madre, madre, si eres padre, padre, si eres sacerdote, si eres ministro, si eres estudiante, en aquello que tú haces, tú tienes que poner por obra, tienes que poner a obrar el Espíritu para que el Espíritu se glorifique en ti y que tú seas un destello, un reflejo de la luz de Cristo en el mundo. Y eso es lo que el Señor está queriendo en este tiempo. Eso es lo que está queriendo de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo obró en los primeros tiempos en la iglesia primitiva, ustedes ven que no había cosas portentosas, sino más allá de las cosas naturales. Cuando digo cosas naturales, como por ejemplo, que un cojo pueda caminar, que un ciego pueda ver, que un ciorno pueda oír, que los demonios de un endemoniado puedan salir. Y esas cosas es lo que el Señor quiere en este tiempo, porque cuando nosotros somos libres, el poder del cielo nos es manifiesto para que nosotros podamos caminar y poner por obra todo aquello que el Padre tiene como misión y como visión y como propósito para este tiempo. Como hemos dicho, cada uno de nosotros tenemos un legado, cada uno de nosotros tenemos un propósito, tenemos una asignación. Y cada uno de nosotros, como parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tenemos que cumplir ese rol. Pero ese rol no lo podemos hacer, primeramente, si es que no tenemos el Espíritu en nosotros. Y por otro lado, como dice la palabra, y el Señor Jesús mismo lo dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, todo lo que tenemos que hacer tiene que ser hecho con la sabia, con la vida que Jesucristo pone en todos y cada uno de nosotros. Mis amados, como les decía, cuando caminamos con Dios, definitivamente estamos desafiados a caminar a través de la fe. Y en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 11, nosotros vemos un relato que para todos es muy conocido, realmente, cuando lo escuché la primera vez, a mí se me llamó un poquito de escepticismo, porque claro, cuando dice que le metieron al paralítico por el techo, obviamente, pues si tú tienes una casa que está hecha de concreto, de varilla, uno dice, o lo primero que se puede pensar es cómo pueden retirarlo. Pero si nosotros nos trasladamos a ese tiempo, a esa época, obviamente las casas eran hechas de barro y eran hechas de bareca, en otras palabras, hacían con paja y el techo era un techo plano. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo había llegado a Capernaum y que estaba en la casa. Se asume que la casa en la cual estaba Él era la casa de Pedro. Y como la gente se enteró que Jesús estaba en la casa de Pedro, toda la ciudad, toda Capernaum se volcó hacia la casa de Pedro. Y el Señor estaba predicando, pero era tal la multitud que ni siquiera ya podían pasar de la puerta. Y había un hombre con una necesidad. Pero había dos amigos que tenían fe. Y estos amigos lo que hicieron dice que retiraron el techo y metieron la camilla en la cual yacía el enfermo, el paralítico, y descendió. Pero a mí lo que me llama la atención y siempre quise entender este versículo porque es bastante, como les digo, es bastante vívido, es bastante decidor. Pero yo quería entenderle desde el punto de vista del Espíritu y le decía, Padre, Tú no dejas las cosas por casualidad. Y el día de ayer cuando estaba leyendo la palabra y leyendo la palabra me llama algo la atención. Dice la palabra que Jesucristo no les vio a ellos, sino que Jesucristo vio la fe que había en ellos. Y por la fe que había en ellos es que se obró el milagro. Primeramente, el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y luego, obviamente, vienen los escribas, los maestros de la ley y le dicen, ¿y quién eres tú para perdonar pecados? Entonces, les dice, si es que ustedes no creen que con el hecho del poder de mi boca yo puedo perdonar pecados, entonces, quieren otro milagro, le dice al enfermo, al paralítico, levántate, coge tus muletas y camina. Entonces, esto nos da a entender que definitivamente la fe puede mover montañas. Y Jesucristo lo que miró es la fe de estos dos hombres que llevaban a su amigo en la camilla. Él no los miró a ellos en la parte natural. Lo que miró es la fe que había en ellos. Es que, mis amados, el Señor definitivamente en este tiempo lo que está buscando es fe porque quieren cada uno de nosotros hacer instrumento de gloria, porque quiere a cada uno de nosotros hacernos esos instrumentos esos canales de bendición para este tiempo. Miren, el mundo está desesperanzado. Yo mismo escuchando las noticias el día viernes y que Inglaterra, el Reino Unido se separa de la comunidad de la Unión Europea. Lo primero que a ti se te viene es y ahora la bolsa y ahora el negocio, pero el Señor me lleva la palabra inmediatamente, 30 segundos después me dice, pero acaso yo no te dije que esto sucedería en el mundo, acaso en el 2008 no les advertí y les dije que eran 7 años y que ustedes iban a hacer ese remanente, iban a hacer esa gavilla, iban a hacer esos silos guardados para este tiempo, cómo van a hacer esos silos si es que el mundo está lleno, que el mundo tiene que vaciarse para que su llenura vaya sobre el mundo y vean que hay un Dios todopoderoso que tiene el control aún de lo que se dice, la bolsa, de lo que se dice, la unidad de las naciones entonces el Señor me dijo no es nada más que la manifestación de lo que ya mi palabra advertía un día entonces realmente a uno le da esperanza porque decía bueno Padre y ahora para qué el Señor decía sigue haciendo lo que te he mandado a hacer cuando yo envía a mi pueblo a Babilonia a cautivo yo acaso no les dije compren tierras y vivan y siembren y sean de bendición para Babilonia de la misma manera tú sigue haciendo lo que tienes que hacer no te afliges no importa lo que diga el mundo acaso acaso el Señor vamos a ver un poco más adelante el Elohim el que con el poder de su boca hizo los cielos y la tierra no tiene el control de la naturaleza no tiene el control de la bolsa no tiene el control del oro de la plata acaso no es el dueño de todo entonces me decía ustedes tranquilos familia hijos casa ustedes sigan haciendo lo que tienen que hacer en fe no se dejen llevar así como cuando estaban en la barca y dice que todo el mundo estaba asustado y le dicen Señor no tienes cuidado de que perecemos y el Señor se levantó se despertó yo me imagino ahí ¿qué pasa? ¿qué sucede? porque Él sabía porque Él tiene control de todo reprendió las aguas y fundió la calma entonces de la misma manera tenemos que entender que nosotros somos de esa barca y el Señor cuando Él tiene el control de esta barca todo estará en paz amén bien mis amados Dios así como el Señor Jesús se admiró por la fe de estos amigos del paralítico Dios también en este tiempo está buscando nuestra fe es que quiero decirte algo definitivamente la fe es algo muy preciado para el cielo porque solamente la fe puede hacer manifiesto el reino de los cielos en la tierra en otras palabras donde que hay fe es un caldo de cultivo en donde el reino de los cielos puede manifestarse dicho de otra manera si es que no hay fe no puede manifestarse el reino en la tierra por eso es necesario que aquellos que son poseedores del don del espíritu seamos y estemos dispuestos a obedecer aunque no veamos aunque no miremos como les decía hace un momento el Señor Jesús no les dice siente Dios no dice sientes la bendición el Señor le dice cree para que tengas la bendición yo estoy seguro mis amados que ahora cuando terminemos el culto y luego de que oremos vamos a salir empoderados con una nueva porción con una nueva unción de fe la que el Señor quiere ponernos en este tiempo pero antes de esto tenemos que hacer un análisis y analizar en donde reposa la fe quienes son los depositarios de esta fe y tenemos que comprender tenemos que entender muy claramente que en nuestra alma reposan sentimientos y emociones y los sentimientos es decir lo que yo siento mis emociones aquello que me motiva es o son como un tirano que siempre van a querer decidir por nosotros pero los creyentes como veíamos y hemos visto en este tiempo ya no somos más almas vivientes es decir ya no vivimos solamente por instinto o por lo que a mí me parece o por lo que percibo en lo natural sino que el Señor Jesucristo a través de su obra preciosa en la cruz ha hecho de nosotros espíritus vivificados es decir espíritus que tienen vida espíritus que tienen que manifestarse en este tiempo y en estas circunstancias debemos definitivamente caminar a través de la fe mis amados dice la misma palabra que el justo por la fe vivirá estamos teniendo últimamente reuniones y realmente ha sido una bonita estrategia porque de esta manera nos permite conocernos más saber quiénes somos qué es lo que estamos haciendo y los días viernes tenemos reuniones entre familias y obviamente el cuerpo pastoral y lo que hacemos es informarles para qué estamos qué es lo que hacemos obviamente darles nuestras impresiones y obviamente pues los hermanos lo que hacen es poner en la mesa todas sus inquietudes sus necesidades sus motivos de oración pero a mí me llama la atención y créanme que la primera vez me reía realmente porque muchas veces uno está esperando que la reacción que la reacción de los hermanos en la iglesia es cuando la propuesta es no nos quieres ayudar con los sugieres no mi hermano es que no estoy preparado todavía cuántos años tienes en la fe si el pichincha aún no existía pero yo ya tenía fe entonces uno dice y hasta cuando está esperando tener fe para poder recibir a los hermanos y ser esa imagen de la iglesia el que abraza el que da la bienvenida escuchaba alguna vez en esta iglesia hace algunos tiempos cuando estábamos en el valle cuando iniciábamos se acerca un hermano y dice pastores que la verdad quiero decirle yo ni siquiera me siento salvo entonces yo le quedo viendo y le digo recibiste a Jesucristo en tu corazón si dice yo amo a Jesús yo quiero yo realmente amo hacer su voluntad le digo hermano si es que recibiste a Jesucristo en el nombre de Jesús eres salvo da gritos de júbilo porque tu nombre ya está escrito en el libro de la vida entonces lo que el ser humano está queriendo es sentirse hijo de Dios pero el Señor no dice quiero que te sientas hijo de Dios yo quiero que te sepas hijo de Dios quiero que creas que eres mi hijo quiero que tú te pares en esa posición de hijo para poder yo obrar dice el Espíritu a través de todo lo que tengo guardado como bendición para ti para tu familia para tu casa para tu empresa entonces mis amados es efectivamente que Dios nos dio los sentimientos y las emociones y si definitivamente tenemos que disfrutarlas porque Dios nos las dio pero lo peligroso en esto es de que nosotros nos dejemos dominar por ellas y que dejemos que ellas sean el tirano que gobierna nuestra vida mira cuando vivimos en el ámbito de la fe debemos tener en cuenta algo y aquí vaya la enseñanza mis amados porque con esto es lo que luchamos los hijos de Dios esto es lo que muchas veces hace que nosotros no podamos acceder a esas bendiciones que el Padre ya tiene establecidas para nosotros cuando nos movemos te decía en el ámbito de la fe debemos tener en cuenta que el diablo actúa en un terreno o en el hábito de los sentimientos de las emociones y allí cuando tú estás en ese terreno haz cuenta que es como una cancha de fútbol ahora que estamos muy futbolizados cuando la pelota está en el campo contrario el dueño de la pelota generalmente va a ser el equipo que está de ese lado si es que tú te mueves hacia el territorio en el cual se mueve el enemigo es decir en el campo de las emociones del sentimiento es decir lo que yo siento lo que yo pienso es que yo no veo es que todavía no es manifiesto definitivamente en ese campo es en donde Satanás siempre querrá introducirte para qué para recordarte tus necesidades tus apetencias tus carencias entonces no te deja desde ese punto de vista no te deja mirar el poder de Dios sino que te hace que te mires tal cual tú eres y te hace mirar obviamente desventurado te hace mirar que no tienes la capacidad que no tienes el don que no tienes el recurso que aún no alcanzas la bendición que estás en desesperanza entonces ese campo en donde actúa el enemigo definitivamente es un campo muy peligroso en donde los hijos los creyentes cuando ya comenzamos a caminar por fe automáticamente el enemigo tú comienzas a orar y el enemigo va a querer poner en tu mente pensamientos porque creen que la palabra dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo porque en nuestra mente donde están los pensamientos donde se forjan mis emociones es donde el enemigo quiere obrar ¿para qué? para tenerte cautivo y que no mires al Dios de la gloria sino que mires a las circunstancias que te rodean ¿qué hubiera sucedido? digo yo si es que estos amigos del paralítico no hubieran tenido ese yo diría esa valentía bien dice la palabra que sólo los violentos arrebatarán el reino de los cielos si no hubieran tenido esa valentía para desarmar la casa a Pedro seguro que después le tocó arreglar estoy más que seguro pero si no hubieran tenido no hubieran recibido el milagro y muchas veces nosotros somos desafiados a hacer cosas que aún parecen sobrenaturales el día domingo cuando salimos del culto recibimos una instrucción que teníamos que ir a orar en un sitio el día para mí era el día martes pero cuando llegamos a casa y comenzamos ya ya almorzamos y comenzamos ya a estudiar y ver la palabra vimos que no era el martes que teníamos que ir el día lunes a orar yo pensé que ya nos habíamos jubilado como la pastora dice que ya se jubiló de la cocina dije nosotros también ya nos jubilamos de las guerras de las montañas pero no había sido así teníamos que ir pero claro cuando nosotros decidimos ir en obediencia porque ni siquiera sabíamos ni siquiera sabíamos el poder de la guerra a la cual estábamos entrando al momento de entrar el Señor realmente pone una cobertura que realmente entramos como Pedro en su casa y pudimos hacer lo que el Señor nos envió y simplemente era poner nuestros pies declarando que todo aquello que nuestros pies pisen como le dijo el Señor a su siervo descálzate porque el lugar donde tus pies están es lugar que santo de la misma manera el Señor dijo ustedes son guerreros de fuego que donde sus pies van deshacen las obras del enemigo y su sola basta su sola presencia basta para que las obras del enemigo retrocedan y sean anuladas y canceladas y pisotea eso es todo lo que hicimos fuimos y regresamos yo decía donde está el general para que nos dé los arcabuses los tanques de guerra nada fue solamente la presencia y la oración y creer que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y fue hecha la obra y fuimos y regresamos en total y completa paz entonces el Señor muchas veces comparto esto porque porque nos lleva a hacer cosas que a veces son que les digo pues parecen irracionales en la mente de uno pero es justamente cuando en tu mente entra el mandato de Dios que tu mente comienza a cavilar será no será y para qué y en qué me beneficio y cuánto me toca a mí entonces comenzamos a verle a Dios como que es nuestro socio estratégico y nos olvidamos que él es él Adonai como dice allí Adonai quiere decir el Señor y donde hay un Señor hay siervos y nosotros simplemente hacemos lo que el Señor dice entonces eso es a donde él nos está llevando en este tiempo mira amado si permanecemos en el lugar de la fe el diablo va a perder siempre ganarás tú pero si tú te mueves al lugar del sentimiento de las emociones te anticipo date por derrotado ahí el enemigo siempre vencerá porque el enemigo te rastreará en tu cara la escasez y no la bendición que te está esperando y no la bendición que el Señor ya tiene destinada para ti no ahora simplemente el Señor lo que está haciendo es desarrollando en ti como la vez anterior les llevaba el mensaje está llevándoles a probar tu fe porque quiere que tu fe sea grande porque es la única manera amados de establecer el reino no hay otra manera es solamente cuestión de creer de tener fe en lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros ahora debemos tener en cuenta siempre que el enemigo va a querer atraerte a ese campo de necesidad va a querer atraerte hacia ese terreno a ese reino digo yo de tus pensamientos y porque te digo reino porque en ese reino de tus pensamientos quien gobierna es yo porque ahí prima es el ego mis necesidades pero si es que tú decides en obediencia sujetarte y obedecer lo que el Señor te dice estás entrando en el otro en el otro terreno en donde el único Señor es Jesucristo y cuando estás en ese terreno de fe te digo mi amado porque la misma palabra lo dice que aún tendrás poder para pisar serpientes y escorpiones cuando el Señor Jesucristo estuvo en el desierto y fue tentado por el enemigo no estaba en carne dice que el Espíritu le llevó y como el Espíritu le llevó él en fe obedecía lo que su padre tenía para él y dice que estando ahí aún el enemigo mismo se presentó y aunque el enemigo le quiso tentar tres veces no pudo y tuvo que salir corriendo porque con la palabra con su boca declaró el poder del cielo para deshacer la obra de las tinieblas y dice que después de los 40 días vinieron ángeles y le atendían eso es lo que el Señor quiere para nosotros cuando la palabra dice que nosotros haremos mayores cosas de lo que el Señor hizo a que creen ustedes que se refiere a que creen que se refiere sino justamente a establecer el propósito la bendición la unción que ya el cielo tiene establecida por el padre por el poder de su boca para con cada uno de nosotros nosotros muchas veces nos gozamos cuando decimos las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia pero nosotros tenemos que hacer prevalecer esa bendición ese don ese favor que el Señor ha establecido y nos toca y nos toca guerreando yo no sé si a usted el Señor le ha estado hablando acerca de los nombres a mí este mensaje que llevó la pastora la semana pasada a mí realmente me impactó porque a mí me llevó a razonar y dije padre yo hasta aquí me he llamado Miguel Ángel como mis padres me pusieron y tú un día me cambiaste un nombre yo recuerdo cuando estaba orando hace muchos años atrás unos 15 años atrás y el Señor me decía Efraín pero le decía yo padre seguramente ese nombre ya no alcanza para la misión para el propósito para la administración que tienes en este tiempo y cuál es tu nombre cuál es mi nombre le decía y realmente estaba desconsolado porque decía padre no salgo de este altar sin que me reveles mi nombre y el Señor me dice y de quién crees que te he estado hablando en este tiempo sino de Daniel ese es tu nombre lo único que tenemos que hacer mis amados es creerle no te importen tus limitaciones no te importe lo evidente cree en lo que el Señor dice cree en su palabra dice la misma palabra en cuanto a la salvación cree en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa entonces si es que tú ya crees en el Señor Jesucristo ya no estés preocupado por si tus hijos van a llegar o no van a llegar a los pies de Cristo tú haz lo que el Señor te ha mandado a hacer porque la obra es de Cristo Él será el que atrae los corazones a Él Él es el que lo hace entonces más bien tú reposa y haz lo que el Señor te ha mandado a hacer tú no salgas del lugar de la posición que el Señor te ha dado porque eso te va a empoderar para alcanzar tus bendiciones quiero introducirte a un tema que habla poderosamente de la fe y que el día de ayer cuando lo revisaba realmente me dio una visión diferente de lo que significa fe te invito por favor a que hablas del libro de Marcos capítulo 4 y aquí está la palabra que hoy nos va a empoderar aquí está la palabra que hoy nos va a desafiar que hoy nos va a llevar hacia esta bendición dice Marcos 4 versículo 25 porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará ¿de qué está hablando? vamos a ver de qué está hablando amados aquí vamos a compartir juntos el Señor Jesús es quien está hablando estas palabras y claro ¿qué significa esto? si tú tienes se te va a dar más si no tienes incluso lo que tienes te va a ser quitado ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo amados? ¿a qué se refiere? y para esto obviamente tenemos que irnos a la palabra y tenemos que entender el contexto en el cual fue escrito esto y mira todo el capítulo 4 te habla de la parábola del sembrador ¿recuerdan ustedes la parábola del sembrador? de aquel sembrador que iba caminando y que botó la semilla ¿no es cierto? y que parte de la semilla cayó en el camino otra parte cayó dice entre piedras otro entre abrojos y espinas y otro cayó otra porción cayó en buena tierra entonces obviamente los discípulos no entendieron no entendieron la palabra y dice la misma palabra en el capítulo en el versículo 13 de capítulo 4 miren voy a ir desarrollándolo un poquito para adentrarme dice así y el señor les dijo ¿no sabéis de esta parábola? ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? en otras palabras esta parábola es crucial es trascendente era trascendente en este tiempo para poder entender todas las otras parábolas que el señor iba a hablar y por qué el señor hablaba en parábolas porque dice su misma palabra versículo anterior dice porque viendo ¿para qué? viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan para que no se conviertan y les sea perdonados los pecados ¿de quién está hablando aquí? está hablando de un pueblo incrédulo de un pueblo que no tenía fe que lo único que buscaba era manifestación de dones lo único que buscaba es cosas tangibles no caminaban en fe no creían siquiera en la presencia de que el hijo de Dios estaba ya en la tierra sino que querían manifestaciones sobrenaturales por poco querían ver ángeles bajando del cielo a la tierra para creer que Jesús era el hijo de Dios entonces el señor Jesús les dice no justamente las parábolas están dadas para aquellos que tienen un corazón de niño un corazón que está dispuesto a postrarse delante de su padre y creer como un niño que si el padre cuando sale de casa en la mañana ni le dice mi hijito cuando regrese en la tarde yo te voy a traer tu cuaderno o tu cuento el todo el día está solamente pensando en que ya mismo llega su papá y no le importa si es que es almuerzo no le importa otra cosa sino lo único que espera es el tiempo en el cual llega su padre con aquello que le prometió y eso es lo que el señor quiere en este tiempo que estemos expectantes de todo el favor de todo el amor que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros nos hemos vuelto tan ejecutivos del culto mis amados de la religión de la fe que creemos que porque sabemos algo de palabra porque conocemos algo de palabra ya lo tenemos todo pero el señor no quiere ejecutivos del reino el señor quiere hijos de Dios que establecen establecen gobierno y destellan la luz de Cristo a través de su obra porque el señor no vino a traer su palabra su ley a nuestra mente y la dejo ahí porque si tú la tienes en la mente se va a quedar como un pensamiento como un sentimiento como una emoción tiene que cumplirse lo que dice la palabra en Jeremías dejar que la palabra baje hasta tu corazón para que sea escrita en ella entonces seas considerado como hijo de Dios y eso es lo que el señor quiere mira cuál es la interpretación de la parábola dice así versículo 14 el sembrador es aquel que siembra la palabra pero la pregunta es qué palabra la vamos a ver al final y los que estaban junto al camino es decir la semilla que fue sembrada junto al camino dice son quienes se siembra se siembra la palabra pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones versículo 16 así mismo dice los que fueron sembrados en pedregales son los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo pero no tienen raíz en sí sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan vamos al versículo 18 dice quienes eran los que eran sembrados entre espinos dice estos son los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace la palabra infructuosa versículo 20 los que fueron sembrados en buena tierra y estos son los que fueron sembrados en buena tierra los que oyen la palabra la reciben y dan fruto a 30 a 60 y a 100 por uno en otras palabras mis amados no basta con recibir la palabra es necesario que la palabra de fruto al 30 al 60 y hasta al 100 por uno si nosotros no estamos dando fruto nosotros somos como cualquiera otra de las semillas que fueron plantadas en cualquiera de las áreas anteriormente leídas entonces la pregunta que yo tengo que preguntarme es ¿estoy dando fruto o no estoy dando fruto? porque dice que es una semilla y una semilla por naturaleza por esencia tiene vida porque dice la palabra que es necesario que la semilla muera y sea enterrada para que luego nazca y dé fruto abundante de un grano de maíz podemos tener 10, 12, 15 mazorcas ¿no es cierto? entonces de la misma manera la semilla que el Señor ha puesto en nosotros tiene necesariamente que dar fruto si nosotros no estamos dando fruto como dice la palabra fruto apacible definitivamente no estamos no estamos cumpliendo el mandato el mandamiento vamos más adelante porque el mensaje no está aquí a continuación mire seguramente en su Biblia dice un título y dice la luz debajo del almud pero quítenle el título mis amados porque ese es un comentario las palabras que siguen a continuación siguen hablando acerca de la parábola del sembrador no está hablando de otra cosa está hablando de la parábola del sembrador versículo 21 acaso miren acaso primero habla de semillas y a continuación inmediatamente dice acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama no es para ponerla en el candelero a ver está hablando de las semillas que dan fruto y luego habla de la luz o sea que cambió de tema no mis amados lo que pasa es que cuando tú das fruto eres evidente la palabra del Señor en Juan 8 dice que Jesús es luz y nosotros que tenemos la semilla de Cristo tenemos que reflejar la luz de Cristo entonces lo que está diciendo es que este fruto tiene que dar luz por eso dice acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama no es para ponerla en un candelero y que alumbre a los demás porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz de que está hablando mis amados lo que está hablando esta palabra simplemente lo que dice es que aquella semilla que tú tienes en ti en algún momento va a dar fruto va a manifestarse y solamente con el fruto que tú vayas a dar se podrá saber qué tipo de semilla tú albergaste en tu corazón ahora aquí viene la parte importantísima para poder entender lo que significa este versículo 25 porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará versículo 23 a ustedes les digo como dicen a tú te digo escucha iglesia si alguno tiene oídos para oír oiga mirad lo que oís porque con la medida con que medís al prójimo os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará mi amor es que el Señor nos dice así mi amor si tú estás creyendo a Dios escucha esto si tú estás creyendo a Dios por tu sanidad si tú estás creyendo a Dios por tu provisión si tú estás creyendo a Dios por tu bendición si tú estás creyendo a Dios porque haya paz en tu hogar si tú estás creyendo a Dios por tu ministerio si tú estás creyendo a Dios por tu llamamiento si tú estás creyendo a Dios por un milagro, ponle el nombre que tú quieras, tú ya lo tienes, pero si comienzas a ver lo tangible, es decir, si tú estás orando por tu sanidad pero no la ves y dices pero es que no la tengo, lo que dice la palabra es que aún lo poco que tienes te será quitado, este versículo, esta palabra nos está hablando de fe mis amados, en otras palabras si es que tú estás clamando por un trabajo y tienes un tipo de bendición pero tú quieres una bendición de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tus apetencias y tú dices padres que todavía no veo tu milagro, no veo todavía tu bendición, no veo tu mano sobre mi vida, la palabra dice que aún lo que tienes te será quitado, por eso dice que debemos acercarnos delante del Señor como el que cree que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan, cuando nosotros nos acercamos a Dios y nos acercamos en duda, en incredulidad, mi amado lo que estamos haciéndole es mentiroso a Dios, porque simplemente no estamos creyendo, porque simplemente no estamos creyendo lo que Él ya estableció como bendición para su casa, para su iglesia, para sus hijos, no de ahora mis amados, de siempre, de siempre, de siempre, de siempre, el dueño, entonces este versículo tendría que decir así, porque al que es dueño se le dará, y al que no es dueño aún lo que tiene se le quitará, en otras palabras, cuando el Señor te llama a su presencia, y te dice ven a mi altar, y establece un tiempo para bendición, un tiempo en el cual tú tienes comunión con Él, el Señor no tiene las manos vacías, siempre que tú te acercas al Señor, el Señor tiene sus manos llenas, mira, quiero hacer aquí un alto, para que podamos comprender la dimensión de la bendición a la cual nosotros ya hemos sido establecidos, en el Antiguo Testamento se registra que Yahvé, Jehová, dice que se manifestaba de su sanidad, dice que manifestaba de su presencia, de su provisión, de su gloria, pero cuando el Señor Jesucristo viene, como dice Juan 1.14, dice y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, es decir en el Antiguo Testamento el Señor se daba con recelo, porque de su gloria, daba de su gloria, de su amor, daba de su paciencia, de su bendición, pero cuando viene Jesucristo se da todo de sí en favor de la iglesia, eso es mis amados, eso es contristar al Espíritu Santo, cuando no creemos que el Señor ya nos ha establecido, como dice su palabra en lugares de autoridad, cuando Él mismo nos dice que Él ya nos ha bendecido, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales y nos ha sentado ahí junto con Cristo Jesús, cuando hablamos y dice la palabra que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, mucha gente puede decir, pero es que está hablando de cosas espirituales, no mi amado, Dios es Espíritu, y con el poder de su boca siendo Espíritu dijo hágase la luz y la luz fue hecha, con el poder de su boca en Espíritu dijo hágase la tierra y la tierra fue hecha, es decir que el Espíritu rige las cosas naturales, es decir que si el Señor Jesucristo me bendice con cosas y bendiciones espirituales es que me está dando su capacidad, me está dando de su don para que yo con mi palabra pueda decretar bendición sobre otros y hacer manifiesto el reino aquí en la tierra, ahora decía la pastora, declare con su boca, confiéselo, es que es necesario mis amados, es necesario, porque con la boca se cree, se confiesa para justicia, cierto, y se cree para salvación, es que con tu boca tú logras amado, imagínate lo que es la salvación y dice que con la boca lo podemos hacer y podemos establecer esa bendición en nuestra vida, cuanto más es que el Señor ya ha puesto en nosotros ese don de fe, mira diría yo parafraseando el libro de Marcos 4.25, porque al que tiene fe, se le dará más fe, y al que no tiene fe, aún lo poca fe que tiene, se le quitará, mi pregunta en esta mañana para terminar mis amados es, hemos sido bendecidos, hemos sido bendecidos, no es cierto, somos fuertes en Cristo, somos fuertes en Cristo, no es cierto, tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, tenemos el Espíritu de Cristo, el Señor Dios de los cielos no nos dio lo más preciado de los cielos, quien es su Hijo, nos dio a su Hijo, acaso no nos dará con Él juntamente todas las cosas, yo quiero que en este momento cierres tus ojos, y pongas delante del Señor aquella necesidad, que te impide, que te ha impidido por años, por tiempos, establecerte en ese lugar que el Señor tiene para gobierno en tu vida, ya sea una escasez económica, ya sea una escasez de salud, ya sea conocimiento, tal vez una relación perdida, tal vez hijos, aquello que realmente te aflige, y no te permite pararte en ese lugar, en esa posición de hijo que Dios te ha dado, acaso estás poniendo la bendición que el Señor tiene para ti en un bolsillo, y resulta de que es como que fuera un bolsillo roto, ves que a la semana ya no tienes dinero, ya no tienes bendición, como que se acabó, el Señor provee y se daña la lavadora, y que tienes que alegrar el baño, y dices Padre ¿qué pasa? vamos a orar en esta hora, cierra tus ojos, yo no quiero que me mires a mí, mírale al Señor, mira en fe, crea en fe, la palabra que el Señor te ha traído en esta mañana, es una palabra por demás sencilla, porque la fe es sencilla, es como los niños, simplemente tienes que creer, Padre en el nombre de Jesús, hoy venimos Señor para aclamarte, que en tu misericordia y en tu infinito amor, porque tú eres el Jireh, tú eres el Ra, el que todo lo ve, manifiesto sea Señor a todos y cada uno de mis hermanos, y aquellas necesidades que ellos tienen en esta hora Padre, aquellas que ellos están poniendo delante de tu altar, hoy sea Señor tú sumillándola, pero no nos vamos a quedar Señor, en esa necesidad, sino que Padre hoy vamos a declarar, conforme dice tu palabra, que tú ya nos has bendecido, con toda clase de bendición espiritual y aún material, que tú Señor has establecido desde los cielos, bendición como hijos que somos, porque tú no nos miras a nosotros Padre, como hijos ajenos, lejanos, ni como el mundo los conoce o los conocía, como bastardos, sino que tú nos adoptaste y nos hiciste hijos, por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz, que esa sangre sea suficiente Señor, y que esa sangre hoy nos cubra, te pedimos perdón Señor, por haber puesto nuestras necesidades, y haber hecho Señor, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, aquellos caudillos, que crucificaron nuestro cuerpo, y aún afligieron nuestra alma, porque nos han tenido ahí Señor, inmovilizados, sin poder acceder a esas bendiciones, que tú ya estableciste, hoy Señor por el poder de tu sangre, en acuerdo con el cielo Señor, yo te clamo, porque la bendición del Altísimo, descienda sobre cada vida, y que todas aquellas necesidades, y todas aquellas peticiones, que fueron puestas en el altar, sean Señor en el sí, y en el amén, creemos Padre, que tú serás propicio, y será suficiente, para todas nuestras necesidades, no te clamamos puntualmente Padre, por una bendición económica, te clamamos porque tu presencia, bendiga nuestra vida, porque tú seas el Rafa, porque tú seas el Jire, porque tu misma presencia Señor, porque tu Shekinah, sea descendiendo, y tú seas Señor, plantándonos junto a corrientes de aguas, y que nuestro fruto Señor, sea fruto abundante y apacible, fruto que dé, fruto que dé Señor, al ciento y al mil por uno, que podamos Señor, ser esa lámpara, para este mundo, que podamos Señor, establecernos en verdad, y en justicia en esta hora, que tu palabra Señor, inmersa Señor, sea en nosotros, sea en nosotros, se sumerge en nosotros Padre, para que nuestra fe, sea activada en este tiempo, yo te clamo Dios, porque el Espíritu, el Espíritu que hubo Señor, en Abraham, hay en todos y cada uno de nosotros, que aún Señor, sin verlo, podamos creer, porque mayor es el Dios de los cielos, que mis necesidades, establezco Señor ahora, establezco ahora Señor, un lugar de bendición, delante de los pies de mis hermanos, y declaro Señor, por convicción, que tú has puesto en mi corazón, que todas aquellas necesidades, que tú, ya las conoces Padre, han sido suplidas, desde los cielos, tú ya las has humillado Padre, y la vamos a comenzar a ver, desde este mismo día, porque si Señor, manifiestas, es la obra de tu mano, porque tú no eres hombre, tú no eres hombre, ni hijo de hombre, para arrepentirte, ni para hacerte atrás, si tú dices lo cumplirás, si tú dijiste lo harás Señor, porque has tenido misericordia, de tu pueblo, has tenido misericordia, de tu casa, has tenido misericordia, de tus hijos, bendito tú Señor, que tienes el control, de nuestra vida, bendito tú Señor, que tienes el control, de nuestra casa, de nuestras finanzas, bendito tú Padre, que pones la bendición, sobre esta ciudad, sobre esta nación, bendito tú Padre, que cubres a nuestros hijos, y les das la sabiduría, y el consejo, bendito tú Señor, que los levantas, como Daniel, como Josué, como Caleb, bendito tú Padre, que los levantas, y los elevas Señor, por sobre la posición natural, para que ellos puedan, en este tiempo establecerse, y ser Señor, esos administradores del reino, traen Señor, a luz, la verdad de tu palabra, creemos Señor, por fe, que tú te estás levantando, en esta hora, hombres y mujeres de fe, testigos Padre, aquellos 300, o aquellos, 7 mil, que no doblaron rodillas, delante de Baal, yo creo Padre, que te estás levantando, una iglesia poderosa, en medio de las naciones, que de común acuerdo, Señor, nos llevarás, para traer Señor, bendición, y establecer, porque si Señor, si el llamamiento, para este tiempo, es preparar el camino, la única manera, de preparar el camino Señor, es estableciéndonos, en el reino, siendo Señor, esas semillas, que den fruto, creyendo Señor, lo que tú has dicho, en tu palabra, nos has desafiado, en esta hora Señor, pero bendito, tu desafío, porque nos lleva, nos lleva Señor, a la senda antigua, bendita tu palabra, oh Dios, porque es tu palabra, la que nos sumerge, en ese fluir, que sale desde tu trono, de gracia, porque en ese trono, de gracia, estamos parados Padre, bendito tú Señor, porque son esas aguas, salutíferas, las que se llevan, nuestras enfermedades, esas aguas, salutíferas, las que traen Señor, revelación y bendición, bendito tú Señor, que aún hermoseas, el rostro de tus hijos, para poner gracia, para con los hombres, bendito tú Señor, que pones nuestros pies, en lugar apacible, en lugar de autoridad, en lugar Señor, que está por sobre lo natural, bendito sea tu nombre, Yeshua, porque si tú lo estableciste, y dice la palabra, que ha sido puesto, todo debajo tus pies, tú Señor, sujetarás al devorador, tú te llevarás Señor, y reprenderás, a la arruga, al saltón, al revoltón, a la langosta, todo aquello, que se ha querido comer Señor, la bendición, que tú has puesto, ya para con tus hijos, Padre, declaramos Señor, como casa, que tú eres, nuestro sustentador, que tú eres, nuestro Señor, que tú eres, nuestro Abba, nuestro Ishi, que tú eres, nuestro Señor, que tú eres, quien provee, quien sustenta, tú eres, nuestro camino, tú eres la roca, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres mi luz, tú eres mi esperanza, tú eres mi todo Señor, tú eres mi todo Padre, ayúdame Señor, en esa inconsciencia, en la cual me ha emergido el mundo, a salir de ella, y dame la sabiduría Padre, para poder romper acuerdos, cadenas y ataduras, que me tienen aún atado, con la forma y pensamiento, todo este mundo, llévame Señor, de un nivel de fe, a un nivel de fe mayor, como dice tu palabra, de un nivel de gloria, a otro nivel de gloria mayor, Padre, que pueda Señor, a través de mi vida, establecer bendición, en aquellos que me rodean, yo bendigo Señor, a mis hermanos, bendigo Señor, el fruto de sus manos, bendigo Señor, sus vientres, en lo espiritual, y en lo natural, bendigo Señor, la sabiduría a su mente, a su corazón, bendigo Señor, y ahora tomo los diseños, de los cielos, para poner en ellos Padre, porque son creativos, en el reino, traen creación Señor, traen cosa nueva, algo que ojo no vio, ni oído yo, el Señor te va a revelar, no solamente en lo espiritual, sino también en lo natural, tómalo, tómalo, porque el Señor, quiere empoderarte, quiere ponerte, en ese lugar de gobierno, porque es tiempo, de preparar el camino, para el Señor, porque el Señor Jesucristo vino, y dio su vida, para que nadie se pierda, sino que todos procedan, en arrepentimiento, si su gracia ha permanecido, mi amado, es porque aún no es el tiempo, porque aún no están todos, los que tienen que entrar, dice su palabra, y en nosotros, está hacer esa sal, esa luz, para este tiempo, yo te bendigo, como ministro del Evangelio, yo te ministro, te ministro en este momento, el espíritu de fe, para que en ese espíritu, te muevas, y seas ese ministro, ese ministro, ese hijo de Dios, que establece, la voluntad del Padre, en tu casa, en tu trabajo, por donde caminas, y por donde sales, y ato, ato al enemigo, y pongo cerco, alrededor de tu vida, para que nada, de las artimañas, y de todo aquello, que el enemigo, ha querido levantar, ose, ose poner tropiezo, delante de tus pies, porque si, y si el enemigo, se levantare, por un camino vendrá, pero por siete, tendrá que salir huyendo, porque esa es la palabra de acuerdo, esa es la palabra de bendición, si estás pidiendo, por un milagro, en tu matrimonio, hoy créelo, tómalo, tómalo, porque el matrimonio, es bendición de Dios, es diseño del reino, tómalo, y tienes que asirte a ese propósito, si te sientes sola, sola, dice la palabra, quédate como el Señor te encontró, pero si tu corazón anhela, recíbelo, recíbelo, y establecelo, en ese lugar de bendición, que el Padre ha puesto ya sobre tu vida, te bendigo amado, con toda clase de bendición, en esta hora, y declaro para tu vida, que el Señor manifiesto será, como antorcha, como luz, destello sobre sus ojos, para quitar velos y vendas, y romper todo aquello, todo aquello, que fue atadura en tu vida, eres libre en el nombre de Jesús, declaro bendición y libertad, declaro virtud sobre tu vida, para que en esa virtud, y en esa fe te muevas, y seas hijo, hijo de reconciliación, porque el Señor ha hecho de ti, corredentor, porque dice la misma palabra, que aún la naturaleza gime con dolores de parto, por la manifestación de los hijos de Dios, levántate y declare en fe, lo que el Señor pone en tu vida y en tu corazón, para la gloria del único, del que vive y reina por los siglos de los siglos, Jesucristo Señor y Salvador nuestro, amén y amén. Gracias por haber compartido con nosotros, este tiempo de esperanza para su vida, para obtener este y otros mensajes, visítenos en www.casapostoricadelpacto.com www.casapostoricadelpacto.com Gracias por ver el video.